El motivo de la visita es que la federación está haciendo las visitas a todos los clubes del interior. La idea es promocionar el deporte, hacer una visita de desarrollo y tratar de hacer una clase para niños que se inicien al deporte como para darle una mano al club y al profesor del local. También la visita tiene una primera instancia que es una reunión con los directivos. En esa reunión nosotros tratamos de hacer un relevamiento para conocer cuál es la situación del club, cuáles son las necesidades. La idea es que la federación llegue a los clubes con la idea y la motivación de generar cosas y poder ayudarnos. El golf y todos los deportes, como sabemos, no estamos pasando un buen momento por el tema de la restricción y todo esto. Entonces tenemos que salir a reinventarnos y a dar una mano entre todos y creo que este es el objetivo. La verdad que el club está muy prolijo, nos contaron la gente las dificultades que tienen, con la lluvia sabemos que se inunda y eso es muy difícil. Los clubes de golf son difíciles de mantener porque tienen un predio grande, hay mucho trabajo, la economía del club siempre no es la mejor. Entonces necesitamos que crezca, que crezca en socio, que vengan los niños a jugar al club para generar futuros socios y eso va a hacer que el golf pueda mejorar, que las instalaciones mejoren, que la gente pueda trabajar para mejorar sus instalaciones. Pero en términos generales, Mortero está muy bien, tiene 75 socios o 75 hándicas, jugadores que ya son federados y tiene una escuelita que tiene cerca de 10 chicos y eso es un número importante, no es un número para no tenerlo en cuenta. Nosotros somos el staff de la federación, pero venimos a brindarles tanto como es capacitación, que es un poco lo que es la parte de servicio, tanto como de mantenimiento de campo, capacitación a los profes, si así lo requieren en el club, asesoramiento de torneos, asesoramiento sobre distintos céspedes, porque acá como verás hay distintos céspedes, tanto como los cuidados que tiene cada sector, es algo mundo aparte. Entonces, vemos respaldado, vemos mucha iniciativa en este club, porque la verdad que hemos venido hace dos años atrás, no tenían escuela, hoy ya tiene una escuela funcionando y 80 socios que no es menor. Entonces, ¿qué es el promedio más o menos que tenemos en toda la provincia? Entonces, creo que es algo importante, que estaría bueno que toda la gente de acá de Montero lo pueda conocer.